Esta foto es muy chula. Los chicos de la compañía Lliuras se documentaron con material histórico y visitaron a hombres que formaron parte de la Quinta del Biberón, los jóvenes menores de edad que fueron reclutados y llevados a primera línea de fuego en la Batalla del Ebro, una de las últimas coleadas de la Guerra Civil. Más allá de lo teatral, para ellos ha sido una experiencia vital. Cuando hablas con ellos te das cuenta de que no está tan lejos, que a ti te suena un poco a el mioceno inferior. Dices, uy, no, de aquello hace mucho. Y no, no hace tanto. Tienen 96 años, están vivos. Mi generación, que somos como la generación del jijijaja, que todo vale, que todo es como un poco más frívolo. De repente te pones a hacer este espectáculo y coges conciencia y dices, hostia, es que esto ha pasado hace muy poco. Y es muy importante recordarlo. Acabo de matar a un hombre. Y me lo he cargado en frío, como un cazador, coño. ¿Cómo un asesino? Cuando hablas con tus abuelos, a veces pasas por alto lo que te explican. Y dices, ah, bueno, es mi abuelo. Y dices, no, no. Colleja, escucha bien lo que te explicaban. No son batallitas, no. Parecen batallitas, pero son hechos reales. Muerte, hambre, frío, desconcierto. La devastación y la absurdidad de toda guerra. Algo que, desgraciadamente, no pasa de nuevo. La idea no es tanto de hacer una obra de teatro como un homenaje a esa parte de nuestra historia, a esa aventura de esos chavales que no tuvieron futuro y que les cegaron la vida de una manera inútil. Es como un episodio medio olvidado, como tantos otros episodios. Estamos hablando de un hecho que conocemos o desconocemos por la historia, pero que nos podemos acercar a él históricamente desde dentro, desde como lo vivieron ellos. La por era el gran tema, per això no se en parlava. Tots tenim les nostres pors. Hi ha moments en què la por passa, no? Per ells no. Per ells la por no era un sentiment, era un estar. I cadascú lo vivía como podía.